Muchas personas que recién están comenzando, porque tenemos aquí diferentes niveles de audiencia, diferentes niveles de personas que están en este estilo de vida, pero la mayoría están tratando de comenzar. Entonces cuando empiezas, lo que hemos notado nosotros, que cuando empiezas a hablar ya de tantas cosas que tienen que ser a lo largo del día, cuando simplemente están acostumbrados a levantarse, desayunar, ir a trabajar y luego comer en la noche, es como que se abomban un poco, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos comenzar? ¿Cuál sería tu recomendación para que la persona pueda empezar a aplicar estas diferentes cosas? ¿Cuál es la más importante, dirías tú? ¿La luz de la mañana, del mediodía, de la noche? Gracias. Te voy a decir qué es lo más importante para mí. Yo siempre he dicho, y tú lo sabes, Adrián, como coach y como que está metido en este mundo del fitness y la alimentación, gordos haciendo ejercicio y con ritmos circadianos es lo que hay. O sea, yo hago un deporte que se llama Ironman, después hablaremos un poquito de eso. El 30% de las personas que terminan un Ironman están en sobrepeso y obesidad. No sé cómo lo hacen, a pesar de que entrenan, te puedo decir, 20 horas a la semana son obesos. Pero mi forma de ver es por el tipo de entrenamiento equivocado. Tienes una elevación demasiado alta de cortisol y estás desgastando masa muscular. Y el GLUT4, que normalmente es el transporte de glucosa principal de los músculos, no se desarrolla como podría. Entonces comen demasiado. Es una serie de errores que cometen las personas. Entonces, ahí va. Gracias, Adrián, por esa excelente, lo que tú me acabas de decir. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que el 80% de la población mundial está enferma. Y le voy a resumir cuáles son las estadísticas de la OMS. En el mundo hay 7 mil millones de personas. De esas 7 mil millones de personas hay 4 mil millones de adultos. De esos 4 mil millones de adultos, 2 mil 600 millones son obesos. 3 mil millones tienen resistencia a la insulina. 1 mil 400 millones son hipertensos. 500 millones son diabéticos. O sea, estamos hablando de que el 80% o 70% de la población adulta tiene que reconocer que está enferma. Y el origen de la enfermedad, no lo digo yo, tiene que ver con una enfermedad que se llama la resistencia a la insulina. ¿Qué ha pasado en el mundo moderno? El mundo moderno se volcó porque alguien nos dijo que así tenía que ser recomendaciones del Instituto de Agricultura de los Estados Unidos, que el 60% de nuestra alimentación tenía que ser obligatoriamente carbohidratos. Entonces, no pusieron a comer carbohidratos y eso creó una enfermedad moderna que se llama la resistencia a la insulina. En Estados Unidos, que saca todas las estadísticas, ellos reconocen que de sus 340 millones de personas que tienen en este momento, alrededor de 170 tienen resistencia a la insulina. Y de esos casi 40 millones son diabéticos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que yo quiero ser sano, Dr. Baiter. Dígame qué debo hacer. Digo, reconozcamos que tenemos una enfermedad. Cuando yo reconozco que estoy comiendo exceso de carbohidratos, lo primero que tengo que hacer es sanarme. Y ahí es cuando la gente no me entiende, Adrián. Es que el Dr. Baiter es enemigo de los carbohidratos. No. Yo lo que le digo a la gente es, mira, estás enfermo por comer carbohidratos en montones y comida procesada. Vamos a hacer una cosa. ¿Qué tal si en seis meses yo decido controlar lo que meto a mi boca? A partir de ahora voy a hacer un cambio energético. En vez de ser una persona acumuladora de grasa, voy a convertirme en una persona que utilice su grasa como energía. Y es lo que tú me invitaste hoy a hablar. Yo le digo a la gente, miren, para mí la mejor forma de sanarse es cambiando mi energía. Es aprendiendo a usar la grasa que yo he acumulado. Lo que nos tiene enfermos hoy, Adrián, es que la gente tiene un montonón de grasa acumulada que no usa. ¿Qué pasa con la grasa? La grasa no tiene vasos sanguíneos. Si tú ves y coges, cojan el estómago de una persona muerta, yo que hice muchas autopsias, cojan la grasa, nunca van a encontrar un vaso sanguíneo como lo tiene un músculo. Así, grandote, no. Son puros filamentos. Cuando uno con esos filamentos aumenta su grasa, la grasa comienza a necrosarse y a producir mediadores inflamatorios. Y esos mediadores inflamatorios van a terminar haciendo una inflamación terrible en mi cuerpo que va a desencadenar enfermedades. Hipertensión, diabetes, cáncer, todas esas que se consideran enfermedades metabólicas. Entonces, bajo esa premisa, para mí lo más fácil si la gente quiere sanarse y tener más energía es hacer un cambio energético. Y es cuando le digo a la gente, bueno, para mí lo más importante es, decide hacer un shift, un alto en el camino, un prender y apagar. ¿Qué tal si hacemos seis meses en la cual tú utilices la grasa que tienes como energía, la acabes o logres disminuirla a menos de un 20% rápidamente, pero no enfermándote, sino cambiando el sustrato? O sea, utilizando la grasa que comes y la grasa corporal. Por eso, si me preguntas a mí, ¿qué es lo uno A para iniciar? Reconocer, uno, que somos enfermos, dos, que tenemos resistencia a la insulina. Si yo me hago un examen de insulina hoy, no una glucosa, si yo me hago un simple examen de insulina de ayunas y está por encima de 10, de una vez les digo, el 80% o 90% de las personas que hoy se hacen una insulina de ayunas van a tener insulina por encima de 10, 15, 20, 30, eso llama resistencia. El páncreas produce solamente para que funcione perfecto, uno necesita 5 microunidades por centímetro y todo el mundo tiene 15 y 20. Entonces, reconocer eso, hacer un cambio de sustrato, dejar el carbohidrato por 6 meses, un año y volver a reiniciar, para mí, es la esencia de la sanación. Ojo, no de bajar de peso. Para mí, bajar de peso, Adrián, tú lo sabes, es un efecto secundario de una persona que tiene un metabolismo sano. Y no al revés, como lo estamos haciendo. Estamos bajando de peso, enfermándonos. Hoy todo el mundo quiere hacer ayunos, no comer, poner nuestro cuerpo en estrés. Tú sabes lo que significa el ayuno para el estresor tan importante que es el ayuno en nuestro cuerpo. Pero vamos por parte. Entonces, uno, para mí, Adrián, alimentación. Si quieres preguntarme un poquito de keto, pues este es como el escenario para hablar de ese punto número uno que a ti te interesa. Realmente me ha gustado mucho lo que has dicho, porque sabes perfectamente bien que nosotros también somos partidarios de la dieta keto como una herramienta. Pero yo tenía la idea, porque obviamente nosotros no podemos ver el contenido de todo el mundo, pero yo tenía la idea que eras un keto radical. Y quería justamente tener esta conversación para ver tu punto de vista. Pero con lo que dijiste en este momento de que el carbohidrato no es el enemigo y que es una herramienta para nuevamente poder utilizar de manera eficiente la grasa como energía, es genial, porque esa manera es el approach, es el enfoque que nosotros hacemos con la dieta keto. Y de hecho con el ayuno intermitente también. De esa manera te permite justamente lo que tú dices, regular insulina, revertir resistencia a la insulina, bajar esa insulina en ayunas y poder utilizar finalmente esa grasa que tienes almacenada como energía y dejar de convertir, dejar de ser una máquina quemadora de azúcar y convertirte en una máquina quemadora de grasa. Y luego de un tiempo reintroducir carbohidratos nuevamente cuando tu metabolismo está sano nuevamente, en las cantidades apropiadas, adecuadas, de acuerdo a tu tipología, a tu estilo de vida, a tu actividad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!